El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que para revalorizar las pensiones hace falta un gobierno serio que gestione la economía del país, algo que sólo puede garantizar, dice el Partido Popular, que lidera Pablo Casado. Núñez afirma que trabajará junto al próximo gobierno del presidente Casado por unas pensiones dignas para los mayores y que dice que merecen por el trabajo que han realizado durante su vida, siendo fundamental contar con gobiernos serios que prioricen el pago de las pensiones y su revalorización. Así, el responsable del Partido Popular en Castilla-La Mancha ha anunciado que el presidente Casado ya ha mostrado su intención de buscar un nuevo índice de revalorización de las pensiones, con el fin de que suban por encima del IPC, todo dentro del marco del Pacto de Toledo y siempre consensuado. Una medida para que, sobre todo, las pensiones más bajas puedan subir, y ha continuado mostrando su convicción de que sólo el Partido Popular puede garantizarlas, algo que se enfrenta con las medidas de los últimos gobiernos socialistas durante los que se congelaron las pensiones y quienes ponen en peligro, según Núñez, el pago de las mismas. Es fundamental que haya gobiernos serios y responsables que prioricen, entre otras cuestiones, el poder pagar las pensiones, el poder revalorizar las pensiones, el poder subir, en definitiva, las pensiones. Ya el Partido Popular y Pablo Casado hemos anunciado el hecho de que es fundamental que en el marco del Pacto de Toledo se consensúe una nueva medida para poder revalorizar las pensiones por encima del propio IPC y que hay que encontrar un nuevo indicador que pueda permitir revalorizar las pensiones por encima del IPC, para que las pensiones, sobre todo las más bajas, puedan subir en mayor medida. Es el Partido Popular el único partido que siempre ha garantizado la subida de las pensiones, lo ha hecho por ley. Ha sido el Partido Socialista, en la época de Zapatero, quien congeló las pensiones a nuestros mayores y es el Partido Socialista desde el Gobierno quien pone en riesgo el pago de las pensiones. De esta forma, el presidente de los populares de la región ha afirmado que una mejora de las pensiones solo será posible generando empleo y dinamismo económico, una posición que choca frontalmente contra la situación que dice que está propiciando el PSOE de Pedro Sánchez, con el que se está destruyendo empleo y empresas, estando, una vez más, al borde de la crisis por un Gobierno que califica de incapaz. La voluntad decidida del Partido Popular y de Pablo Casado no es otra que mejorar el pago de nuestras pensiones y que subir las pensiones a los mayores. Pero para que esto se pueda producir es fundamental que la economía vaya bien, es fundamental que se genere empleo, es fundamental que haya dinamismo económico, es fundamental que una evolución positiva del crecimiento económico en el país. Y hoy vemos todo lo contrario. Se ha ralentizado el crecimiento económico, hemos iniciado ya un camino que nos lleva a la destrucción de empleo y al cierre de empresas y estamos de nuevo en el borde de una crisis económica provocada por la inacción, la incapacidad de un Gobierno como es el de Pedro Sánchez de sacar adelante la economía del país. Deja claro Paco Núñez que fueron los gobiernos de Aznar y Rajoy, será el de Pablo Casado el que mejore las pensiones y apueste por una gestión seria de los recursos económicos, una gestión que insiste, que solo garantiza el Partido Popular. ¡Gracias por ver el video!